más por COVID, yo sé que seguramente usted no tiene planeado morirse el día de mañana, pero aunque no lo planeemos, es una situación que irremediablemente va a suceder, por lo cual yo le invito a usted a que se comunique con nosotros al ocho cuatro cuatro cien diez diez. Acuérdese que todavía tenemos unos días para que usted participe en esta gran promoción de Telesaltillo que se está convirtiendo ya pues en tradicional. Le tenemos ciento cincuenta testamentos, gracias a los notarios número treinta, Luis Treviño Martínez, al notario sesenta y tres, Armando Luna Canales, y al notario ciento cuatro, José Luis del Bosque, porque si usted se comunica con nosotros y sale ganador, su testamento le va a salir totalmente gratuito. Lo único que tiene que hacer es comunicarse, dejarnos su nombre completo, y decirnos que quiere participar. Solo tiene unos días, ¿eh? Para que se apresure.